Yo parecía un viejo, pero esa misma noche mi vida yo lo puse Llega por la almohada y el amor que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el rastro Férez y se lo llegó Vino el rastro Férez y se lo llegó Y mucho dinero en México Con el rastro Férez, con quien compra los dientes A los niños buenos, buenos y obedientes Que vino el rastro Férez y se lo llegó Y mucho dinero en México Con el rastro Férez, con quien compra los dientes A los niños buenos, buenos y obedientes Si se te cae un diente, no te desesperes Si eres un niño, viene en el rastro Férez Llega por la almohada y el amor que pasó Que vino el rastro Férez y se lo llegó Y mucho dinero en México Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el rastro Férez y se lo llegó Vino el rastro Férez y se lo llegó Y mucho dinero en México Con el rastro Férez, con quien compra los dientes A los niños buenos, buenos y obedientes Y muchos niños buenos, buenos y obedientes Y muchos niños buenos, buenos y obedientes Y mucho dinero en México Porque vino el rastro Férez, con quien compra los dientes A los niños buenos, buenos y obedientes Y muchos niños buenos, buenos y obedientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!